Así es, seguimos con más información siempre con relación a la reforma migratoria. Queremos seguir abordando este tema de la reforma migratoria estadounidense, ya que no todos los guatemaltecos estarían con sus documentos que les permitirían obtener la residencia. Cerca de un millón de guatemaltecos que residen en Estados Unidos podrían perderse la oportunidad de ser beneficiados al aprobarse la reforma migratoria que se discute en aquel país. Según la Asociación Promigrantes Centroamericanos, AMI, esto debido a la falta de interés del Estado guatemalteco en proporcionarle los documentos esenciales como pasaportes y documentos personales de identificación. Está afectando los derechos fundamentales e inherentes a la mana. ¿Cuál es su derecho de identidad? Desde febrero de este año la Asociación interpuso un aparo en contra del Ministro de Gobernación y del entonces interventor de Migración para que agilizaran la compra de cartillas para extender el pasaporte, pero no han tenido respuestas del mismo. Por favor, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia resuelvan el amparo para que así tal vez el Presidente de la República diga tenemos que hacer algo urgentemente en este tema. Aunque reconocen que una compra por excepción es poco transparente, aseguran que apoyarían esta vía para la adquisición de cartillas y prometen estar fiscalizando el proceso.